¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un héroe de las comunidades, pero los días de la política de las Hiddonbeckas están desaparecidos. Entre la conquista de la conquista de la Valtru Gangua, nos hemos estado más enemigos que nos amaba. Estamos en cuidado con a quién nos ponemos. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No funcionó, no problema. No funcionó. ¿Te gusta? ¡Ah! ¿Te gusta? ¡Oh! ¡Selven! Parla ahí, o te daré un golpe de golpe, justo entre los ojos. Ahora, ¿qué haces aquí? Bueno, vamos a explorar a otro lugar. No hay nada interesante. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. ¿Puedes ir aquí? Tal vez así. Mucha gente... Mi lojalidad no... Bueno... Necesitamos todas las ayudas. Además, no es como que puedes hacer nada. No puedo hablar. ¡Puedes ir aquí! ¿Quién eres? ¿Y qué es tu negocio con Gadda? Calma, Zedra. No nadie va a probar nada aquí en medio de nuestra base. Sería una misión suicida. Te confiante, Gadda. Brezhik y sus Valkars quieren que te muertos. Ninguno que no sabemos es una potencia de peligro y es mi trabajo para asegurarte que eres seguro. ¿Quieres que nos empezamos a atacar a la gente en el sitio, Zedra? ¿Como los Valkars? No, nunca lo haré. Ahora, salga y las de pasar. Como deseas. Puedes hablar con Gadda si quieres, pero tengo mi ojo en ti. Puedes... Tienes que te molestar a Zedra. Desde que Brezhik y los Valkars comenzaron esta guerra contra nosotros, ella ha sido un poco más desagradable en sus derechos de seguridad. Los problemas con los Sith no han ayudó a cosas. Zedra parece olvidar que me sabe cómo mirar a mi mismo. Ahora, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Puedes hablar con los Sith? ¿Puedes hablar con los Sith? No, escuché, que los Sith han preguntado por los lados sobre los Sith. Pero no parece que eres con los Sith. Puedes ser espacios, Gadda. Puedes estar trabajando para los Sith. Calma, Zedra. Si los Sith pensamos que lo sabíamos de algo útil, habría un batallón de truque, que se cae en nuestra puerta. No, creo que este Valkars tiene sus propiedades. ¿Puedes ver? Si, lo que sería. Si, lo que es probablemente puedo decirles lo que sé. No es como que no puede hacer ningún problema para mi o mi a mis compañero. Pero podría causar problemas para los Valkars. Y por eso, los Valkars lesionaron estos potos de guardar por por horas, después de que se estén. Es demasiado mal que no nos llegamos primero, pensando en lo que mis espacios anunciaron los Valkars. Una femenina república, llamada Bastila, sobreviveó el cajón. Nosotros, Bex, no creemos en intergaláctica. Pero los Vuelkers no son tan malos. Ellos tomaron a la prisión. Normalmente los Vuelkers prendían a capturado a los soldados por un buen profeta a Tadavik, o por un extranjero de la prisión. Pero un república no es normal. Ellos todavía piensan que Bastila es solo un república. Esto podría trabajar con nuestras ventajas. Tal vez se descubre una manera de escaparar de la base de la Vuelca. Ella es demasiado valiosa para salir con la Vuelca en la base. Brezhik probablemente tuvo tu compañero de la República en algún lugar seguro, hasta la gran ruta de la Vuelca. Nunca encontrarás ella. Me siento que tu amigo se convirtió en el juego de la Vuelca, para salvar la mayoría ciudad. Él le entregó a la Vuelca como la parte de la Vuelca en la Ruta de la Vuelca. Con la cual... Con la parte de la Vuelca, Brezhik esperanza ganar de la crema de las de las grandes de la Vuelca. Estos números permiten que finalmente destruirme a mis a mis seguidores. ¿Como si propone que vamos a rescatar a Bastila? No podemos luchar contra todas las de la Vuelca. La única esperanza que tienes de rescatar a Bastila es de la granreas de la Vuelca de la Ruta de la Vuela. ¿Puedo ser capaz de ayudarte con esto? Si nos ayudas a nos ayudas, tenemos aquí algo algo algo. La carrera de Swoop es solo para las garras de la ciudad. Puedo apoyarte a la carrera de Hindenbex este año. Si ganaste la carrera, ganaste la libertad de amigos. Pero primero tienes que hacer algo para mí. Las mecanicas desarrollaron un acelerador para la carrera de Swoop. Una bicicleta con el acelerador puede golpear cualquier otro carrera de Swoop. Pero los Volcaros robaron el prototipo de nosotros. Se plan a usarlo para garantizar la victoria en este año de Swoop. Necesito que te descanse a la carrera de suerte y te cobran. La carrera de Swoop es solo para la carrera de Swoop. Tras la carrera de Swoop no es fácil. La pubertura están cerchizadas. Pero sé que alguien puede ser capaz de traje a la carrera de la carrera. Mision Veo. Ganon, no puedes ser sincero. Es solo una joven. ¿Cómo se puede ayudarles a esto? Misiones explotarán todos los pasos de la carrera de atrás en la cimera ciudad. Además, conoce que la carrera de la carrera de Swoop es mejor que nadie. Si alguien puede entrar en la carrera de Swoop es, es ella. ¿Dónde está la misión? Ella y su amigo Alvar siempre están buscando un poco emocionante. Me gusta ir a explorar, y tu mejor objetivo es buscar a ella en la ciudad. Pero necesitas en algún modo pasar por la CID guard post en la elevación. Un simple vestido puede funcionar en la ciudad de la ciudad de la ciudad. Pero la seguridad aquí es mucho más difícil. Necesitas las propias cartas para pasar por la ciudad. Lamentablemente, mi compañero embushó una de las patroleras que se dirigió a la ciudad de la ciudad. M отличabase a su Gracias a sus tariefas que se sale la misión. Y ahora estamos nosotros juntos, creo que le puedo dar a ti poder poner en가지 para su transporte Con los tariefas vacteriores八. Buena propuesta. Te dos to cinco owners, por la nada Willem no de sus tariefas vacteriores de losmedibles. En el juego para que te pude hacer el prototipo. Te propongo que se acercie. El jugador está llegando a queremos que tengamos tiempo para... Baza Vulcaros Sí, ¿qué hay en tu mente? Sí, qué hay en el. Bueno, muy bien. ¿Y qué quieres hablar mucho? Lo sé? ¡Claro que tú no entiendes, dónde no entiendes aquí. Quię de explicar. Tienes los que la habilidad de un commando eliminó mi duele más de vez. Entre eso y tu as much funciones con idiomas? Me alegre que tienes aquí, pero no significa que me voy a parar de ver en la cuestión, siendo por un tr impacto. Y yo no tengo en la medida. Period. No lo sé todavía. Como dije antes, probablemente no es nada, pero antes de haber sido traído a la gente, y yo... Mira, no estoy intentando te insultar, esto es solo como estoy. No necesidad de hacerlo personalmente. Por eso, ¿verdad? No necesito nunca decirte nada sobre a malos. Lo que quiero decir es que si eres inteligente no 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 al Bostova, no especialmente no a ti mismo. No necesito examinarse, gracias. Podracemos de nuevo? No, no quiero hablar sobre esto, pero quiero salvar la galaxia. Si es posible. ¿Por qué te confío o tú o alguien tan importante para ti? ¿Por qué te importa? No tenemos tiempo para esto, así que ¿puedes dejarlo por ahora? ¿Puedes pegarlo luego, si realmente necesitas? Quiero llegar al camino. No, idziemy dalej. Te rozmowy z kartą są dość nudne, ale warto je robić. Proszę o to moje dokumenty. Ehh, ja, te... Ander city is crawling with mutants. Rackgol's, as they call them. If you see anything moving down there, shoot first and ask questions later. Podmiasto. Idziemy do Podmiasto. Hehehe. Ty tam! Upworlder! Nikt, który używa ten elefator, musi dobrać dole. Tak, to jest nasz elefator. Kiedy ty używasz, musisz nam coś dać. Ja nie wierzę na ten planet. Nawet chodźcycy próbują nas odnieść. 5 kredytów! To jest to, co to costa, żeby używać nasz elefator. 5 kredytów! Kredytów, mój brat! Mamy kredytów! Teraz możemy kupić comida i... ...medicinę! Hush! Otrosi chcą nas. Chcą nas kredytów. Musimy jeść. Chodźcie, twoi! Przepraszam o tym. Te dwóch mężczyźni dają każdym w górnym nazwem. Nie jesteśmy wszyscy tak, wiesz. Mamy większość z nas dobrymi ludźmi. Jestem pewien, mija. To tylko tak, że twoja ciało przyjemność jest tutaj, żeby dać ludziom zbyt 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 zbyt. Nazywam się Shalina. Jesteś z Upworldu, prawda? Nie widziałam się? Nigdy nie widziałam się. Znaczyłam tu, w Wrocławiu. Czy jest to tak piękne, jak tam powiemy? Nigdy nie byłem do tej pory, ale czasami myślę, że mogę to widzieć w moich drzewach. Cześć, śluby, cześć, to wszystko tak... tak... tak świetnie. Gendara, lider naszego kredytu, mówi mi, że powinna spędzić więcej czasu i próbować się tutaj, a mniej czasu spędzić o czymś. Prawdopodobnie myślisz, że jestem chłopca. Spędzisz o miejscu, które nigdy nie widziałam. Ale kiedy byłem little, Rukil mówiła mi historie, co tam tam było. Prawdopodobnie dostajesz więcej informacji od Gendara, wskazujący. A może Rukil, ale... Nie wiem nic o tym, ale może Gendara może... Pójdę już sobie. O... OK. A więc, jeśli nie potrzebujesz coś, albo jeśli się lubisz rozmawiać, wróć i... Czekaj, Wolder. Nie możesz przejść przez tą górę. Tu jest za wiele wier... Niebezpieczeństwo, cierpienie, o czym ty mówisz. Niebezpieczeństwo, Wielkowie, z infektywą z infektywą z infektywą są poza tą górę. To jest tylko... A więc, po prostu zamkujesz je w kocie? Na pewno da się coś zrobić. Nic nie może być zrobić dla infektywów z infektywą. Nawet serum, aby przemoczyć z infektywą z infektywą z infektywą z infektywą nie będzie żadnego użycia teraz. Nikt nie będzie zaskoczyny, aby wyzyskać w sklepie, aby im zafredzić z infektywą z infektywą. Nie mogę cię przemoczyć z przejść przez górę, ale jeśli infektywą z infektywą skończysz odcinek. W sumie co? Skończę odcinek. Może naglem już od razu następny, bo fajnie mi się w sumie agrywa, więc... Żegnam Was, mi Trandir. May the force be with you. I do górę. Nie bóję. Boże. Gracias.